Así fue, primero de Nelson y luego de Hurtado, así arrancaba el juego antes de las seis de la tarde. Así iniciaron las acciones del doble juego, el segundo de la doble cartelera de Eric Rodríguez. Empezó permitiendo un extra base de James Nelson, que lo mandaría a Riel Sandoval a la registradora, por ahí jugada clave en tercera base para que el daño no fuera menor, y esa fue por buen rato la única carrera del juego. Ambas defensivas fajadas, la tercera base hoy estuvo muy ocupada, tanto para Bimael Machín como para Juan Rodríguez, y los dos estuvieron cumpliendo a cabalidad para mantener el juego así una carrera por sí. Sí, exacto. Luego venía esta jugada, no podía quedarse con ella, el lanzador en primera instancia, pero la verdad es que Ben Holmes hizo un gran trabajo monticular. Fue un episodio donde se marcó la diferencia, pero el abridor de caliente, y luego esta gran jugada de José Guadalupe Chávez lanzándose por la esférica, que mantenía el juego ahí una carrera por sí. Gran trabajo también del segunda base, varias jugadas, el parador en corto, qué decirlo, Avilés también estuvo sensacional. Otro momento más clave del juego para impedir que más imparables llegaran. Solamente tres imparables de caliente Durango, solamente tres imparables de los charros, y como lo decía David, la diferencia fue la calidad del batazo. En el caso de los charros, un batazo de vuelta entera, como lo sería temprano, un gran slam también. También jugaba la inicial por Greg Bird, allí José Guadalupe Chávez siendo víctima otra vez del gran fildeo de Juan Rodríguez. Creo que el infil tuvo muchísimo que ver, todavía más que el outfield en este juego de defensivas. Totalmente de acuerdo, qué buenas jugadas aquí de Juan Rodríguez. Esta jugada que fue clave, lo decimos, iba a marcar el destino del juego, iba a cambiar el rumbo, fue el quieto, se acabó el juego sin hit, se envasó Castellano y luego vino esto. ¡Túquete! Bambinazo por todo el jardín derecho, por parte del de Agua Prieta Sonora, se llevaba Castellano por delante y ponía las cifras prácticamente definitivas, dos carreras por una. Y ya lo decía en la entrevista, la lluvia afecta y afecta mucho. Aún así, agradeció a toda la gente presente, el receptor de los charros, Alfredo Hurtado. Jugada muy apretada, Vimael Machín, otro gran trabajo. Se vuelve a ir a la decisión vía tecnología, se concretaba el out por primera. Sí, exactamente. Y en el séptimo episodio, llegaba Austin Hansen a poner orden, a pesar de que conectó doble el conjunto de Durango. Esta jugada cerrada por la inicial ante el bateador emergente Carlitos Mendivil, caía el out 21 y con todo y suspenso aquí de Christopher Castellano, se terminaba el juego para que los charros vencieran dos carreras por una. y emparejaran la serie en este segundo del compromiso. Bueno, así pizarra final, dos por uno. Mañana tendremos el definitivo a las 13 horas, una de la tarde.